¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, pues estamos aquí para hablar de esta navaja, la Ruike P843. Como veis, es una navaja muy táctica. Y es una navaja que me ha gustado mucho. Ahora veremos mis opiniones más o menos durante la revisión que ya he hecho, porque he grabado primero la revisión y ahora estoy grabando la introducción. Me ha dado por ahí. Y la verdad que me ha gustado mucho. Tiene unos agarres muy buenos, muy polivalentes, muy robustas, llena muy bien la mano y... ¡Vamos a verla! Bien, pues tenemos aquí la presentación normal que trae Ruike. Viene con su cajita. Vamos a abrirla. Yo ya la he estado trasteando. Los que me seguís por Instagram habéis visto las fotos. Y bueno, vamos a dejar la cajita por aquí. Y bueno, tenía aquí porque he estado ya midiendo y demás para no estar aquí perdiendo tiempo. Y ya tengo todo apuntado. Bueno, la cajita trae un pequeño catálogo. Con cuchillo, navaja y multieherramientas que tiene Ruike. Y por aquí el modelo P843. Ahora veremos que es una navaja táctica. Aquí tengo una fotito. El liner lock. ¿Vale? Cómo funciona. Y aparte trae otro tipo de seguro. El Zoom App que le llama Ruike. Por aquí las garantías. La cajita vamos a dejarla ya. Y vamos a ver la navaja. Bien, como vemos, una navaja, como hemos dicho, modelo, a ver si se ve aquí. P843B, B por, que es negra, black. Tiene una W, una que es P843W, que es un acabado marrón. El clip, deep pocket, deep pocket clip, ¿no? De profundo. Nada más que sale un pelín de la navaja. Separador. En el mismo G10 del que está hecha las cachas. Unos separadores en acero 420. El chasis. Veis la apertura que tiene. Tan fluida. Vais los separadores aligerados con esos troquelados circulares. Y el liner que ajusta hasta la mitad, ¿veis? Un buen ajuste. Y eso que veáis, ¿vale? Vamos a empujar esto. Y es el seguro que os decía, el push-up, que impide que se nos cierre ese liner. ¿No? Tiene un doble seguro. Muy importante en este tipo de navajas. Llamemos tácticas. Pero sabéis que el término táctico no me dice nada. Pese a mi trabajo, si hablamos de cosas tácticas, pero una navaja táctica, bueno, para mí cuchillería es un término más de publicidad, no que de otra cosa. Eh... Bien, vamos a hablar de la longitud total. Aire que queda un pelín más fuerte, pero vamos que va muy bien, pues va con rodamiento. La... Bueno, vamos a hablar de la apertura. Apertura tanto por flipper, ¿vale? Como por tetón. Apertura fácil, sencilla, va como un tiro, como veis. Eh... Gracias a los rodamientos que lleva, que ayuda muchísimo a la apertura. El cierre, veis que es muy cómodo, tanto con... Bueno, a mano derecha, a mano izquierda, pues ya vemos que no. Y otra cosa que quería nombrar, aparte de lo que hemos dicho del clip, ¿no? Que es solo para diestro, que una cosita que... Bien, pues no han pensado en los zurdos. Pero bueno, pasa en muchas casas y no se acuerdan tanto de ellos. La longitud de la hoja son nueve centímetros. Veis una hoja muy, muy puntiaguda. Con este resalte y este doble, este vaciado. Falso contrafilo. Que le otorga más penetrabilidad. Es un vaciado plano. Con una mesa. Este agarre que tiene aquí. Pues... Mola. Este... También ayuda a esta protuberancia que tiene aquí. A hacer este tipo de agarre. El tacto del G10 con este dibujito que le han hecho por aquí, ¿no? Ayuda también mucho al agarre. Y es un G10 que no resbala. Hay que hacer mucha presión para que se vaya el dedo. Y la forma del mango, pues... Ayuda mucho a... A que quede... Tanto si vamos a apuñalar, ¿no? Con este rebaje que hace aquí. ¿No? La dastilera. Pues evita, y más aparte del flipper, evita que la mano se vaya hacia delante. Así como hacia atrás, ¿no? Porque tenéis el dedo aquí enganchado y hace una buena tracción. El espesor de la hoja. Son... 3,1 milímetros. Que activa el seguro. Hay que... Tener cuidadito, ¿eh? Porque no te... Y después de estos días ir dándole a... Al liner que no... Que no tira. Hay que darle... Hay que acostumbrarse al doble seguro. Eh... La longitud total de esta navaja... Son... De... 208 milímetros. Que... Una navaja grande. Mmm... Portable, sí. Eh... Pesa 145 gramos. Tampoco pesa mucho. Para el... Lo potente que se le ve. Eh... La longitud del... Del mango, que no la he medido. Vamos a... Menos mal que tengo aquí. La regla. La longitud cerrada. Son... 12 centímetros... Y algo. No, miento. 11 y medio con algo. No llega a 12. Vamos que... Es grande. Pero no tanto. No para... Lo potente que se le ve. Lleva aquí un agujero para cordón fiado. O un... Langer. Eh... Más cositas. El acero. El acero es un 12 C27. Sandvik. A ver. Que lo veamos por aquí. Vale. Con una dureza de 58.60. Lo que le va a otorgar una buena... Retención de filo. Hemos dicho el mango en G10. El chasis... No la... Los liner estos son... De acero 420. Y... Poco más. ¿No? Resaltar más que nada. Eso. El doble seguro. Se estuvo aquí. Muy curioso. La verdad que... Se ve fiable. No tiene holguras ninguna. Viene muy bien centrada. Como veis. Y los acabados... Muy... Muy bueno. Muy cómoda en mano. Y... Poco más que decide ella. La verdad que... No la baja... ¿No? Como digo, táctica entre comillas. Que... Me llamó la atención por eso. Por el doble seguro. Que actúa muy muy bien. Muy cómoda de usar. Una apertura... Muy muy rápida. Ya sea por flipper como por los tetones. Y... Poco más. Así que cambiamos la cámara y seguimos con el vídeo. Bien. Pues... Esta ha sido la revisión. Espero que os haya gustado. Veis que... Es una navaja que me ha gustado mucho. La verdad... Ya... Bueno, habéis visto ya otra... Ruike en el canal. Creo que ya ha puesto algún enlace... Durante la... Durante la revisión. Y... La verdad que es una marca... Ruike... Que pertenece a Fenix Linterna. Que... Ofrece muy buenas navajas. Un precio bastante bueno. O sea, no... No me están pagando nada por esto. Pero bueno, yo lo digo. La verdad que... No defraudan. Sabes que tienen buenos acabados. Unos aceros muy buenos. Y poco más que decide ella. No se puede... Me ha sorprendido mucho el... El seguro este. Me ha gustado mucho. Este doble seguro. Que... Para el que no le tiene mucho... No, el que le tiene un poquito de miedo... A los liner. Oye pues... Este plus. Deberían de incorporarlo en más navajas. La verdad que... Es fácil de usar. El doble seguro. Ya el dedo va directamente a... Activarlo. Y luego para desactivarlo... Pues muy facilito también. No tiene ninguna complicación. Eso sí. Hay que acordarse. Después de ponerlo. No está ahí. ¿Por qué no cierra? Seguro. Y nada más compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así le das un buen like. Si no te ha gustado también le das un like. Si no pasa nada. Si no te ha gustado nada. Se lo manda a tu suegra. Y... Suscríbete si no te has suscrito. Activa la campanita. Esas cositas que decimos aquí en YouTube. Y nos vemos. ¡Suscríbete si no te ha gustado!